¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? Bienvenidos a mi cocina. El día de hoy les quiero contar de que por muchos años yo viví en Queens, que es el condado con más diversidad étnica en Nueva York, o en el mundo, no lo sé. Anteriormente se acostumbraba a celebrar varios festivales culturales, que incluían música, baile, artesanías, desfiles con sus trajes típicos, pero lo que más me gustaba a mí era la gastronomía. Entre tantos países, uno de esos días probé la gastronomía de la India. Es una comida muy sabrosa, pero para mi gusto picante. Después de comerla, ellos acostumbran a tomar una bebida refrescante que se llama lassi, hecha de yogur, que ellos lo llaman kafir, y de frutas. Yo probé de mango, de papaya y de banano. La que vamos a preparar hoy es el lassi de mango. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Un mango maduro. Una taza de yogur, que no tenga ni azúcar, ni sabores, que sea plain. Taza y media de leche. Cuatro cucharadas de miel, puede usar azúcar si gusta también, si no tiene miel. Un cuarto cucharadita de cartamomo y un octavo cucharadita de sal. Lo primero que vamos a hacer es pelar el mango con un cuchillo que tenga filo. Puede usar también mango de congelado. Lo ponemos en la batidora. Ya tengo todo el mango aquí picadito, le agrego la leche, el yogur, la miel, puede usar azúcar morena o azúcar de su preferencia. El cardamomo y la sal. La sal sirve para potenciar los sabores. Siempre en los postres se les echa un poquito de sal, para resaltar los sabores. Y lo vamos a licuar por un minuto. Paso un minuto licuandolo. Entonces aquí tenemos nuestro lassi de mango. Si usted quiere, puede agregarle hielo. Lo puede hacer con agregarle agua o más leche si le gusta también. Vamos a probarlo. Wow. Delicioso. Se siente, después de tragarlo, se siente una cosa aquí adentro como mentolado, pero es el cardamomo que le da un frescor que queda aquí dentro de la garganta. Súper delicioso. Prepárenlo. Especialmente cuando las comidas son picantes. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Música 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 ¡Gracias!